Oye tú, y ya llegó Y ya llegaron todas las estrellas Del éxito Pasión Latino El pasionazo perro Parece terco Para Emilio Bravo Para Pache Pasionazo perro Sonido pa-pa-pa-pa Pasión Latino Dios cielo Y se parece maldito Pasionazo perro Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa Pasión Latino Y vaya el luex Que se reviente la pizza Ya llegó El conquistador Sonido Pasión Latino El pasionazo perro Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Vamos a bailar la cumbia Venga para la muñequita Parece Parece re Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa Pasión Latino Sonido pa-pa-pa-pa-pa Y llegó La mera mera Perdona el alcaldo Cámara chambera Tony Martínez Chameando Nueva York Pasionazo perro Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa Pasión Latino Oye que el sabor Escucha la cumbia perrona Sa sabor Sa, 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 sa sabor Dice saludos Hasta Puebla Para Araceli Escandaloso Presa Mayor Mago Inconquistar Mago Incorregible Margarito Másquez Héctor Los Elegidos De César Juárez México y USA Báilenos Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Sonido pa-pa-pa-pa-pa Pasión Latino Dice Mi sonido Pasión Latino Esez lo vengo Vengan de sabor Salva la música De mi sonido Pasión Latino Con sabor Y ritmo Los traigo para ti Y para Erlinda Rivera Y es ¡Helio Ayuso! ¡Helio Ayuso! ¡Helio Ayuso Puebla! ¡Pasionoso perro! Sonido pa-pa-pa-pa-pa Pasión Latino Amores Amores, 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 amores Pasionoso perro Sonido pa-pa-pa-pa-pa Pasión Latino ¿Y cómo dice? Que baile, que goce, que goce, que baile ¡Epa, hey! Sonido pa-pa-pa-pa-pa Pasión Latino Vamos a bailar la cumbia Escucha la cumbia perrona Dice, para ser una reina No necesito de una pinche corona Solo vengo por mi saludo Con la voz más perrona Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Dice Este es el sonido que llegó a la música Para la gordita y la peque Chiquis, malecos, travieso, lulú Gori, duigui El patroncito Sonido super chango Dice la jefa, Yuli Y todos los que faltaron Y aunque company Para mi amorcito Publicidades, el piojo Chicas, chicos Fantasma Mi compadre Richard Rojas Dice Fantasma USA Es Speedy Fantasma, la bomba Y la dinastía Finche, Leona Pasionazo perro Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pasión latino Los que Para Diana Pasionazo perro Sonido Pa-Pa-Pa-Pa-Passión Latino ¡Liste saludos! Y para Guay Guay Cabo Aisín Mareli Hoy presente Con pasión latino Sa-Sa-Sa-Sabor Para Jaime Elisa Pombo Vega para Pombo Juanito Líber Tony La cámara chamera El chile, el chile Sa-Sa-Sa-Sabor Pasionazo perro Sonido pa-pa-pa-pa Pasión latino Solo música Pisa llena, pisa llena, pisa llena Escucha la cumbia El pasionazo perro Pasión latino Ya llegó mi compadre Sonido cigonés Mister Mendoza ¿Cómo se llama? ¿Esto qué es? Es mi sonido Pasión latino Eso soy yo Escucha la cumbia Perro ¿Cómo se? Que baile, que goce, que goce, que baile ¡Huepa G! Venga Para la muñequita Para ese rey Para el sonido Para el sonido baby Todos los hermanos castellanos Pasionazo perro Sonido pa-pa-pa-pa Pasión latino Para mi cotula No que no tronaba pistolita Ya ves que sí, licenciado Los pasitos que llegó la sensación Oye Para la parcerita Patroncita Con sabor y ritmo Los rego para ti Oye que son Sonido Pasión latino Dice ya venimos Ya llegamos Sonido Pasión latino Ya nos reportamos Dice La casa sonidera de Puebla Para el sonido Dice para el sonido Los poderosos Y poderosos de la cumbia Dice para Juanito para toda la raza El más imitado Pero jamás igualado Ese snappy Voy, voy, voy Ese churrumay El ultra kid El loquito Spicy Olivares La diana Poderosa mayor Yésiga La la shorty Y todas las donas Los poderosos Y las poderosas De la cumbia Por el poderoso Por el poderoso Por el poderoso Pasionazo perrón Sonido pa-pa-pa-pa Pasión latino Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara de Chambiro Ay mamachita Cuantos Papas y caballeros Bienvenidos Hoy en la presencia En la participación De sonido Pasión latino Bienvenidos Damas y caballeros Permítame licenciado Ahorita Ahorita Nos arreglamos A usted y yo